...hoy nuestra intención es recoger melocotones en María de Huerva... ...pero vaya como nos encontramos el suelo de tus campos Javier... ...la lluvia reblandece el mango... ...y cuando están a punto de coger... ...el melocotón es muy delicado y se cae... ...y entonces hay muchos en el suelo... ...pues por las lluvias... ...hay veces que llueve... ...y si luego le da por levantarse el viento... ...pues ya es el acabose... ...y se caen un montón... ...claro, si los tienes embolsados... ...lo bueno de la bolsa es que se quedan colgados... ...aquí nos quedamos embolsando hasta aquí... ...porque esta parte ya no nos dio tiempo... ...y aquí claro, se quedan colgados... ...y estos pues no les pasa nada... ...en principio pueden tener algún problema de hongos... ...pero el melocotón para una cosa o para otra se puede emplear... ...ves, aquí lo que ha pasado es que ha caído agua... ...se ha reablandecido y como los melocotones pesan mucho... ...pues van al suelo... ...y se van quedando colgados... ...y eso es lo bueno que tiene el embolsado... ...que tienes menos pérdidas... ...porque tú miras el suelo de este melocotonero... ...y no hay ninguno... ...y ves aquel y hay cantidad de melocotones en el suelo... ...entonces es mejor ponerles bolsa... ...aparte de que no le entran plagas y... ...y si cae un granizo pequeño... ...pues la protege... ...además el color es muy uniforme... ...el tema de la bolsa... ...es que a ver, es que aquí hay mucha agua... ...espera a ver por dónde pasamos... ...a ver si cojo alguna parte... ...que tenga... ...que estén más maduros... ...porque es que estos están verdes... ...vamos a pasar por aquí... ...nos vamos a poner como sopas... ...dos pies... ...lo lleváis calzado en condiciones... ...a ver si veo alguno que esté madrute... ...es que además estas horas son complicadas... ...el melocotón calandar normalmente el embolsado... ...lo cogemos por las tardes... ...porque ahora como está por la mañana... ...está sol y sombra no se ve claramente... ...los que están sin embolsar enseguida lo ves el color... ...pero aquí engaña... ...nosotros cuando empezábamos a embolsar... ...y empezábamos a coger las primeras veces... ...era un desastre... ...porque claro, coges... ...no estás acostumbrado a ver el color... ...y luego lo sacas de la bolsa y dices... ...joder, pues los he cogido verdes... ...quien melocotón es algo que hay que coger en su punto... ...entonces pues es más complicado... ...vamos a ver este... ...este parece que tiene color... ...bueno, este no está muy muy... ...muy en su... ...en su óptima... ...porque aquí está verde... ...pero bueno, el color es como más uniforme... ...el de los embolsados... ...este pues bueno, tiene aquí la piedra... ...que es que estos son todo historias... ...si no es la piedra, la plaga... ...y si no, el exceso de humedad... ...el melocotón es un producto que es muy delicado... ...y no es fácil de producir melocotón de calidad... ...claro, luego tú lo ves en la tienda... ...y los ves todos perfectos... ...pero hay un montón de melocotones que se desechan... ...por una cosa por otra... ...por tanto, podemos decir que no es un buen año... ...para los melocotones... ...este año mal, mal... ...porque este campo ha sufrido... ...bueno, tuvimos problemas para regar... ...pero bueno, al final los pudimos regar con una bomba... ...eh, la pedregada... ...el 13 de agosto... ...y ahora lluvias... ...justo cuando había que empezar a coger lluvias... ...entonces, pues tenemos muchas pérdidas... ...entre unas cosas y otras... ...pues que habrá aquí un 20 o un 30% de pérdidas... ...y esperemos que no llueva más... ...que también, hasta... ...esto, hasta que no lo tienes en la caja... ...nunca sabes lo que puede pasar... ...pues crucemos los dedos... ...volveremos para comprobarlo...